El tiro de esquina que cobra Tomás Boyd, la pelota se va abriendo, Soto aleja, la pelota la está recogiendo allá Arturo López, nuevamente Tomás Boyd, enfrenta la marca de Dirceu, también de Victorino, sigue Tomás con el balón, el apoyo atrás para Arturo López, sale la defensa de la América un poco, el centro pasado, Mantegaza va a buscar el balón, marcado por Eduardo Rergis, cubre bien Walter Daniel, aquí está Gómez Junco, el disparo fuerte, ¡gol! ¡Gol! La pelota se le escapó a Pedro Soto, un disparo violento de Roberto Gómez Junco y parecía que Soto desviaba pero se le escapa, vean aquí el disparo violento y Soto alcanzó a desviar pero le metió las manos en lugar de meter con fuerza el antebrazo, le dobló el balón las manos y la pelota se fue al fondo de las redes para el primer gol del partido al minuto 11, los Tigres están abriendo el marcador aquí en la cancha del Estadio Azteca por conducto de Roberto Gómez Junco.